Música Nosotros queremos del taller aprender a ser periodistas Nos vamos a forzar mucho para lograr Y también para dar información cuando seamos grandes Hola, me llamo Samantha Rupayán Tengo 10 años Voy en quinto básico y me gustaría grabar Voy en quinto básico y me gustaría aprender a editar Mi nombre es Darmi Leito Soy de quinto, de la escuela Manuel Rodríguez Y me gustaría saber qué hace un periodista Voy en el curso sexto año básico Y en este taller me gustaría aprender sobre el periodismo Y creo que este taller nos divierta Que sea de mucha diversión y que tenga un objetivo Y lo que espero del taller es divertirme mucho Y aprender hasta con mis compañeros Me llamo Josefa y a mí en este taller me gustaría Entrevitar a las personas y aprender a grabar Hola, me llamo Rone, quiero aprender a grabar Y se lo voy a pasar a Joaquín Hola, soy Joaquín, puedo y quiero grabar Y even Te Behavior Y ja Y y Yref Alter Y emitir me Y Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!